Voy a poner esta carta aquí. Deja que te dé una pequeña pista, más te vale tener cuidado porque esta carta es una trampa. ¡Lanzo invocación! ¡Perfecto! ¡Se va a activar al mismo tiempo! ¡No puede ser! ¡Una trampa! ¡Oh no! ¡Que voy a hacer! ¡Se acabó! ¡No puede ser! 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 ¡Clama! ¡Activo mi trampa! ¡No puede ser! ¡Una trampa! ¡Cadena! ¡No quiero vacilar! ¡Pero soy un genio! Acabo mi turno. ¡Acabo mi turno! ¡No puede ser! ¡Oh no! ¡Acabo mi turno! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Activo archivo expiatorio! ¡Acabo mi turno! ¡Activo carta de conjuro! ¡Activo carta de conjuro! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Estaba esperando que hicieras eso! ¡Oh, qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Activo mi carta de conjuro! Voy a poner esta carta aquí Deja que te dé una pequeña pista Más te vale tener cuidado Porque esta carta es una trampa ¡Acabo mi turno! ¡Cambio! ¡Ja! Tu ataque ha desencadenado mi efecto ¡Estaba esperando que hicieras eso! ¡Activo mi carta de conjuro! 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 ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Jejeje! ¡Estaba esperando que hicieras eso! ¡Activo la fuerza del espejo! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Cambio a posición de ataque! ¡Gracias!